¡Muy buenas! Bueno, sois Malrincón y esto es Monte de Asfalto, están los cazadores por ahí. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que tenía muchas dudas si realmente hacerlo o no, pero bueno, me he decidido. ¿De qué vamos a hablar hoy? De salidas nocturnas enteras o parciales con la bicicleta. Y bueno, aquí siempre les surgirá el tema, ¿es necesario? Pues hombre, a los que no nos queda más remedio, los que podéis salir de día, no sabéis la suerte que tenéis. Esta es la opción de hacer rodillo, pero bueno, yo hace ya unos años que decidí, le cogí tanto asco que decidí no volver a hacer rodillo. Entonces, es la opción entre si da circunstancia o no salir, o salir pues en estas circunstancias. Estamos a medio de diciembre, anochece sobre las 6, 6 y 10. Ahora mismo son las 6 menos 10. Y algunos diréis, bueno, y ahí es bastante de día, ¿no? Se ve bastante, mira, incluso un poco solecito. Entran por ahí, mira, me voy a catardecer. No sé qué tal se verá así a contracámara, si va contra luz, pero vamos. Sí, pero en cuestión de, ya os digo, media hora, se acabó el negocio. Bueno, y la idea, pues es hacer un par de horas, o no creo que llegue, por ahí tanto. Y os voy a contar unos pequeños tips que yo sigo a nivel personal, porque si salgo bastante en condiciones de nocturnidad. Que bueno, con el tiempo, pues uno va aprendiendo pequeños detallitos que realmente marcan la diferencia. Así que, una pequeña intro y empezamos. Bueno, ahora que es de día y se ve relativamente bien, os voy a explicar lo más a grosso modo. Luego, según vaya anocheciendo, ya iremos viendo. Hasta aquí del momento, que es tontería grabar, porque no se ve. Ya lo he probado en otras ocasiones. Y aunque nosotros, tu percepción del ojo con la iluminación que llevamos, vemos para poder circular, pero en la cámara no se ve absolutamente nada. No os asustéis, ¿eh? Es un cañón esto de espantar los pájaros, no son los cazadores. Bueno, ¿qué mínimos o qué tenemos que llevar para este tipo, o qué tenemos que llevar a mayores en este tipo de salidas nocturnas? Pues, vamos a empezar con el tema de la ropa. Con el tema de ropa, en ese mismo día, si os hubierais puesto X ropa, pues, para salir por la noche, de noche totalmente o parcialmente, os tendréis que llevar ropa de más o ir desabrochados mientras haya rayos de sol y luego abrocharos, tendréis que llevar ropa o ir abrigados más, porque los que no lo habéis probado o los que lo habéis probado me entenderéis, en cuanto se esconde los rayitos del sol, baja la temperatura en picado. Es para probarlo. Bueno, pues ya os digo, respecto a la ropa, pues lo típico que soléis llevar para ese mismo día, pues un poco más. Las gafas, obviamente, tienen que ser transparentes o fotocromáticas. Las fotocromáticas funcionan de vicio, si son buenas. Pues eso, sales anocheciendo, que todavía tiene rayitos de sol, están un poco oscuras y en cuanto a anochees del todo, transparentes totales o viceversa, si sabemos de noche amaneciendo. Ya hablaremos de las gafas fotocromáticas, que tengo noticias, yo creo que en 15 días así, voy a recibir unas, las probaremos y luego os cuento. ¿Qué más? ¿Los atuendos que llevamos en la bicicleta? Pues obviamente, un poco. Bueno, en este caso llevo uno. Cuando salgo en condiciones totalmente de noche, o tengo la previsión de que la salida va a ser, pues eso, rozando las dos horas, o un pelín más. Llevo dos focos. En este caso sólo llevo uno. Pero los focos, también muy importante, que los tengáis controlados y saber si vais a usar un foco que es nuevo o llevar dos. Si ya le tenéis controlado, sabéis cuánto dura la batería, cuánto alumbra, pues podéis llevar uno. Yo lo recomiendo, aunque no valga el ejemplo ahora mismo, porque sólo llevo uno. Llevo dos. También por el tema de que, por cualquier imprevisto, no sólo por la batería. Cualquier imprevisto se pueda romper lo que sea, y dados cuenta que estamos en medio de la nada, sin luz, por de noche. Bueno, y el trasero. La luz trasera, también, importantísima. En este caso la vamos a llevar fija. Por el día, por lo general, se suele llevar intermitente, pero por la noche que lleva la fija, para no deslumbrar. Si hacemos algún tramo urbano, o que compartimos con vehículos, pues llevarla fija, ¿vale? ¿Qué más? La ropa. Sí, aparte de que abrigue, veis cómo voy, ¿no? Ropa de alta visibilidad. Me hirve un poco la sangre cuando veo a gente ya montando en bici. Sobre todo, carreteros. Así, estas horitas, ya anochecido. Sí, que el negro queda muy super cool y demás, pero no se nos ve. Hay que mentalizarse un poco. Si queremos que los vehículos nos respeten, tenemos que echarles una mano. También es verdad, ¿eh? Entonces, ropa de alta visibilidad. Bueno, no lo he dicho, pero creo que es obvio, ¿no? Si vamos a ir por la noche, tenemos que tirar al campo. En ninguna sana cabeza, creo que se le ocurrirá salir con la bicicleta por la carretera por la noche. Pero bueno, hay que decirlo. En mi caso, pues es mucho más fácil. En la gente que visita en ciudades, y sobre todo si son grandes, es más complicado, yo lo entiendo. En mi caso, pues bueno, en un minuto estoy en el campo. Y aparte, llevo la de montaña, la BTT, porque podría salir con la de gravel. Y he salido con la de gravel de noche. Tenemos que ponernos en la circunstancia de que por la noche, aunque llevemos iluminación, se ve una tercera parte de lo que vemos de día. La bicicleta en montaña nos da bastante más seguridad, ruedas más anchas, suspensión. Para cualquier imprevisto que nos encontremos que no veamos, pues será más llevado. Aquí, en esta parte, os contaba, os quería hablar un poco sobre el recorrido y sobre los tipos de focos, pero viendo, haciendo la edición del vídeo, veo, pues he visto, que no se oye absolutamente nada. Entonces, pues bueno, os lo pondré por aquí arriba, simbólicamente, pero el mensaje que os lo tengo que contar ahora. Respecto a los recorridos, vamos a intentar hacer recorridos por terrenos que conocemos, terrenos que no tengan dificultad, terrenos llanitos, caminos buenos, conocidos. Vamos a intentar no entrar por zonas térmicas, senderos, etc. Nada de investigar por la noche, cero. Y salir o hacer, por lo menos, intentar hacer un diseño del recorrido de donde vamos a ir. Aunque sea mentalmente, pues diseñarnos un poco la ruta cuando vamos a pasar. Intentar que en la ruta, en algún punto, pase por algún núcleo urbano, esta radio, polígono industrial, poco transitado, exteriores. Porque al pasar por esas zonas, pues vamos a tener algo de luz artificial, que son momentos concretos que vamos a agradecer. Obviamente también el tema de la localización. Si sois usuario de Garmin, puedes usar el el light track de Garmin. Si no, pues también, por ejemplo, la ubicación en tiempo real de WhatsApp. Pero ya de por sí, en condiciones normales, si salimos solos. Os recomiendo usar estos sistemas, pero en este caso, por la noche en concreto, todavía más. Porque, bueno, tenemos el riesgo de, si nos pasa algo, quedarnos por ahí en medio de la nada y que no sepan nuestros familiares o allegados de donde estamos y luego sea mucho más difícil que nos encuentre. Vale, ahora vamos a hablar de los focos. Tengo aquí varios tipos. Vamos a separar, sí, a separar entre los varios tipos que hay. Primero, podemos llevarlos o cogidos en la bicicleta, como son todos estos, o los podemos llevar en el casco. Yo, a nivel personal, también lo he probado en el casco y sí es cierto que tenemos un poco más de orientar en un momento en concreto algún sitio simplemente girando el cuello. Pero a la larga son, aunque sea un peso bastante ligerito, pero lo notas en el cuello. No estamos acostumbrados a llevar ese peso extra en el casco y se nota en el cuello, incluso puedes llegar a tener molestias, incluso dolores. Entonces yo, por eso, recomiendo que la iluminación llevará una bicicleta. Dentro de la bicicleta hay dos tipos de focos. Los que llevan foco y batería independientes o focos con batería integrada. Yo también recomiendo los que son focos y batería integrada. Son mucho más prácticos a la hora de colocarlos, quitarlos para cargarlos, colocarlos en un sitio en concreto, sobre todo en manillar. Nos ocupen poco, molesten poco, porque los de batería, por ejemplo, pues bueno, subeis la batería aparte. Si es cierto que los de batería, obviamente por el tamaño, tienen una autonomía mayor, pero tenemos que valorar si realmente, si con estos vamos hervidos, no es necesario lo de batería. ¿Por qué? Pues las baterías normalmente suelen encogidas con un velcro al cuadro de la bici o al manillar, y este velcro no suele ser muy bueno. Si las sujetamos con otro tipo de agarre, pues si las tenemos que quitar para cargarlas, es mucho más engorreoso. Dentro de las de foco y batería integrada, también tenemos dos tipos, os quiero entrar a remarcar, el tipo de conexión o la unión entre el foco y el manillar. Intentar que sean, aunque sea plástico, pero que sean abrazaderas regulables, que apreten realmente, y no de este tipo, que es un elastómero, porque con los bachos y el traquetreo, pues se mueven bastante, y bueno, pues pueden llegar a ser ya no incómodas, sino incluso hasta peligrosas, porque vamos a ir más pendiente del foco, que no se nos vaya girando y demás, que es de prestar atención realmente a lo que tenemos que prestar. Bueno, pues ya vais viendo, ¿no? Cómo cambia. No sé ni si se me vea nada más. Ya tengo todas las luces encendidas. Si tenéis Garmin con retroiluminación, llevarla activada mucho mejor, pues ahora voy a compañía. Ahora más frío menos de temperatura, pero el no tener radiación solar se nota extremadamente. Bueno, llevamos una horita, seguimos. Bueno, pues aquí estoy en Arroz, donde pide el camino, pero bueno, le voy a aprovechar así que hay un poco lucecilla, para que me veáis mejor. Se pasa miedo a los hombres. Si tenéis miedo a los perros, a alimañas así raras, pues un poquito. Por la noche, todos los gatos son palos, eso os lo puedo confirmar. Pero vamos, si no, pues hay lo típico. Si tienes controlado un poco los animalillos que salen por ahí, conejos, zorros, cozos, perros, gatos, no te llevas mucho más susto. Bueno, pues no queda de poquito. La verdad es que hoy el día es casi, dentro de lo malo casi es perfecto. La temperatura no está siendo muy baja. Para dormir, me ha llegado a 5 grados. Por lo general es que sea mucho más baja. Aparte hay luna, se ve algo, no hace aire. Casi se han juntado y casi estoy quedando mal. Les estoy enseñando algo que no es la realidad. Pero vamos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, colorín colorado, que este cuento es acabado. Ya habéis visto lo que es la nocturnidad. Si no queda más remedio, se puede lidiar. Al final han sido una hora cuarenta, por ahí más rápido que está parado. Bueno, solo las dos horas. Pero hay que salir un poco con eso, con las ideas claras de salir, hacer... No salir de paseo, obviamente. Pero bueno, si ponemos, si nos ponemos en el mismo caso que a rodillo no te vas a subir a hacer paseo, ¿no? Pues es el mismo caso, pero salir a la calle. Por cierto, la batería del foco recién cargada. Muy importante. No dejéis nada, el otro día solo salir 5 minutos. Siempre cargarlas. No os come la cabeza con eso. Siempre recién cargadas. Tanto atrás como adelante. Bueno, pues un poco más. Si os ha servido de ayuda estos pequeños consejos, pues... Bienvenido sea. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y nos vemos el próximo día. ¡Chao!